La Banca Emprendedora de Nacional Financiera, en conjunto con la Subsecretaría de la Juventud y la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, presentaron el programa Crédito Joven, para el cual se destinarán 83 millones de pesos. Donatío Salinas Muñoz, director general adjunto de la Banca Emprendedora, explicó que se otorgarán préstamos que van desde los 50 mil hasta los 2.5 millones de pesos. El Crédito Joven queremos convertirlo en un instrumento de equidad económica, o sea, donde el joven que tenga las ganas, el talento, que no le espante meterse a una plataforma electrónica y que digan, oye, es que tengo que hacer una incubación de 20 horas, pues son 20 horas que le puedes destinar para ir moldeando tu futuro. Lo que estamos nosotros buscando y provocando es que los jóvenes de todo el país tengan acceso a esto y se vaya haciendo una recomposición económica regional. Detalló que los empréstitos servirán para fortalecer empresas que iniciaron actividades y para la apertura de nuevos negocios. Hoy los jóvenes, por supuesto que quieren iniciar una empresa o ya tienen una empresa, pero son escépticos al financiamiento, no solamente con Nacional Financiera, sino en lo general. Tenemos que ir aterrizando con ejemplos claros para que estos 51 jóvenes que van a recibir su crédito sean los que relaten lo que ha pasado con su crédito y lo que han hecho. Más importante que lo diga su servidor es que tenemos que crear ejemplos claros, reales, palpables de jóvenes que aterricen un crédito y que lo conviertan en una empresa exitosa. Destacó también que las empresas de los jóvenes buscarán la generación de empleos y la creación de riqueza para contribuir al desarrollo económico del país. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.